Un día, dejamos de mirar al horizonte, hacia el mar Y empezamos a regresar a la humanidad Ay, 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 mi amor, hoy no fue mi mejor día La realidad me atropelló Pon una canción y deja que te llegue luz Conecta con tu corazón Afuera está tan malo Conéctate, mi amor Sincronización De dos corazones rotos Bailes desolados Por internet, quiero entender ese dolor Leyendo tu horóscopo, con la ciudad estremecida, en la nostalgia de la luz Conecta con tu corazón Y cuando puse una canción, el algoritmo me falló No me conoce como tú Conecta con tu corazón Sincronización Sincronización De dos corazones rotos Bailes desolados Por internet, quiero entender ese dolor Conecta con tu corazón Y bailar con nuestros corazones rotos Puestos, 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 ahí Ven, y relájate Y acéntalo Y relájate Sincronización Conecta con tu corazón Conecta con tu corazón Conecta con tu corazón De dos corazones rotos Bailes desolados Por internet, quiero entender ese dolor Conecta con tu corazón Conecta con tu corazón Hola, ¿estás ahí? Soño contigo Soño contigo Soño contigo Soño contigo Soño contigo